hola hola a todos todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este nuevo vídeo esta nueva reseña hoy toca hablar sobre esta hermosa paleta de anastasia beverly hills amreezy que es en colaboración con amreezy o amra es una yo creo que sería el término pues más correcto una instagram en instagram bastante famosa aunque hace unos cuantos meses el año pasado no sé en qué momento no recuerdo bien ella también creó su su canal de youtube pero no nos no sube muchos vídeos que digamos está más mucho más activa digamos que esté en instagram porque ahí es donde se hizo famosa por así decirlo y pues de nuevo nos traen una nueva colaboración porque esta creo que es la tercera me parece y pues nada ya toca hablar compartir con ustedes a mis pensamientos sobre este producto así que si les gustaría escuchar qué es lo que les tengo que decir el día de hoy obviamente quieren saber este bueno como les acabo de decir esta no es la primera colaboración entre anastasia beverly hills y amreezy yo tengo a creo que es la tercera hace que será cinco años o por ahí tal vez o más hicieron una paleta que yo no la tengo yo no sabía ni siquiera que existía amreezy anastasia beverly hills creo que sí sabía pero como que no no tenía tanto interés por así decirlo y hace que será como hace un par de años me hicieron a otro producto en colaboración que fue un iluminador que me encanta y creo que si lo recuerdo bien hice incluso mi vídeo como reseña o algo así primeras impresiones sobre el producto este ahí les dije que este no era producto digamos que para o sea era un o es un iluminador bastante suave por así decirlo pero con el paso del tiempo a este entendí que con ese o producto también pueden conseguir una o sea luminosidad en el rostro espectacular o sea más fuerte y me gusta muchísimo ese ese iluminador no y pasada entonces a este año nos sorprendieron con una nueva colaboración un nuevo producto que es esta paleta tan muy barbesca como llamarlo no tan muy a la barbie digamos así y creo que este más o menos a medianos de enero fue que salió esta paleta fue la primera paleta o es la primera paleta de anastasia beverly hills de este año el año pasado nos bombardearon a como seis meses más o menos estuvieron bombardeando con a paletas lo que se me hizo tú marcha realmente a las últimas paletas que yo compré fue tal vez en mayo por ahí y ya no compré nada más no es que no me gustaran pero o sea tampoco puedes estar comprando paletas cada dos semanas porque realmente es lo que hizo la marca no pero pues ésta me enamoré de ella este ya ni hablar del empaque pero lo que viene adentro de ella también me encantó y yo decidí esperar a que la trajeran aquí a méxico porque yo he notado que últimamente perdonen a alguien le está tocando el claxon a alguien este a que que será al menos un año por ahí más o menos este que si están trayendo a las paletas al menos de anastasia aquí hacia fuera a méxico este se tardan más o menos un mes o es lo que yo he notado pues la últimamente digamos así entonces dije no la voy a pedir en la página de anastasia bevelet hills es donde ustedes también pueden hacer sus pedidos solamente que tienen que pagar este por el envío y más los impuestos cuando el producto que sea que compren les llegue a su casa porque al menos antes porque yo hace un par de añitos hice creo que dos pedidos anastasia bevelet hills y este al menos antes ha hacían los pedidos por fedex así que pienso que si siguen haciendo envíos por fedex y este y incluso e incluso este estuve viendo cuánto cuesta el este el envío y dice que para los si dice fedex que para los envíos internacionales el envío cuesta 15 dólares a partir de los 50 dólares o sea si su compra supera los 50 dólares y 25 dólares así es menos de 50 dólares antes eran 17 con 95 algo así este creo que no recuerdo bien si menos de 50 o más o no existía eso de más y menos siempre fue este de casi 18 dólares no recuerdo pero que sepan que si se puede también comprar no este pero obviamente este conviene más digamos así este esperar un poquito de comprar las cosas aquí y esta paleta aquí en se foro méxico me costó mil 100 pesos también la pueden conseguir estuve viendo en el liverpool pero cuesta 50 pesos más y pues digo son 50 pesos no son 5 mil pesos pero pues si se pueden ahorrar 50 pesos y tomarse un cafecito o algo con esos 50 pesos para qué gastarlos digamos este a lo tonto digamos así no y este en dólares cuesta 49 dólares lo que es pues realmente menos de mil 100 este pesos serían tal vez unos 900 o por ahí pero pues a los precios siempre suben este o son más altos digamos así cuando traen algo aquí o bueno algún otro país digamos así no y bueno la paleta viene así este en esta cajita rosadita como pueden ver del mismo color solamente que no tiene brillo no tienen glitter hubiera sido yo creo que genial si tuviera glitter también pero muchas personas tienen las cajitas yo no soy una de ellas y bueno este las letras vienen en dorado al igual que en la paleta misma dicen el nombre de la paleta que es el nombre de la persona con la que colaboran a risi y este bueno el nombre este nick por así decirlo porque ella se llama amra y esta anastasia bebele hills aquí tradicionalmente del otro lado encontramos un buen de información sobre el producto en este caso vienen a sombras y pigmentos prensados al igual que glitter y este y hay productos hay pigmentos prensados que dicen press pigments a pigment for cheeks o sea hay algunos pigmentos que yo no lo he hecho pero algunos pigmentos que vienen en esta paleta los pueden usar también en el rostro tipo o sea en función de rubor lo que bueno puede gustarle a algunas personas puede ser un poquito más versátil tal vez a la paleta y hay algunos tonos que este no se recomienda ponerlos muy cerca del ojo lo que es un poco complicado porque es una paleta de sombras digamos así no sea es un producto para los ojos no pero tenganlo en cuenta hay algunos que es lady cupcake gemina es gemina el rizzi shamsa y yugo y pues nada y viene una brocha como aquí dice una brocha duo de producto tenemos 16 sombras en este caso tenemos 16 no 14 como tradicionalmente o últimamente lo ha estado haciendo a anastasia y cada sombra o cada producto que viene en esta paleta tiene 0.75 gramos lo que me parece genial aquí agarré a una de las últimas paletas que es la riviera que yo me compré el año pasado y esta tiene 14 sombras y a cada sombra tiene un poquito menos de producto que es 0.73 gramos no pero este aquí en este caso pues ganamos nosotros porque tenemos tanto un poquito más de producto como dos sombras más pueden ver un poquito la diferencia este pues que tan más grande es o más larga digamos es la paleta porque en sí a lo ancho pues es del mismo tamaño digamos así sino a lo largo es un poquito más más larga digamos así y está hecho en estados unidos está hecha en estados unidos esta paleta en la paleta misma viene a mucha menos información solamente la página de anastasia que está hecho en eeuu que es cruelty free que este el uso a que le podemos dar este es de 18 meses digamos así su vigencia de 18 meses pero a las sombras normalmente este cuando son en polvo no se echan a perder tan rápido como como otros perdón en otros productos que son en crema no y nada ya han estado viendo que de ambos lados es a con a glitter y les puedo decir que tantito este se pega a las manos pero muy muy poquita muy poquito glitter digamos así no sabría decirles si con el paso del tiempo estará cayéndose el glitter que sabe verdad y bueno abrimos la paleta es una paleta tradicional a de de anastasia verley hills abrimos encontramos un pequeño espejo digamos así o sea de pequeño en el sentido de que no es del tamaño de la tapa de una calidad a buena como para hacerse un maquillaje encontramos este plastiquito que pues siempre me molestan esos plastiquitos a también encontramos una brocha como esta no sabría decirles si es la misma que estaba aquí pero era como esta porque no sé se me cayó creo que ya luego la guardé venía hay en un plastiquito que se me acaba de ir pero en un plástico de estos la brocha es una brocha este como para aplicar puede ser en el párpado o debajo del ojo y para difuminar o para poner sombra en las esquinitas a mí siempre me han servido estas brochitas no tengo nada en contra de ellas me parecen a dios que de buena calidad solamente pues de repente ya me gustaría que pusieran pues digamos que otro tipo de brocha no en estas paletas y bueno este entonces vamos a tomar para el espejo y estas son las sombras por si todavía no las hayan visto por alguna razón o se les olvidaron a las tonalidades que vienen en ella como pueden haber como siempre tradicionalmente tenemos sombras tanto mates como sombras con brillo o metalizadas como lo dice la marca y también dos glitter como se lo dije hace un ratito la mayoría de las sombras amantes vienen abajo que son de las oscuras por así decirlo no esté todas estas y excluyendo las primeras dos una de ellas de ellas la usé hoy que es esta tono fuchsia o fucsia a mí me gusta mejor en español decir fucsia no fuchsia pero bueno como ustedes a los a como a ustedes les guste más no las de arriba zona con a brillo o son glitter a la primera está a que es este tono wasted también es mate pero de repente le he llegado a ver así como en diferentes ángulos como una una unas partículas plateadas muy muy chiquitas entonces digamos que en teoría si es mate esta sombrita pero pues a este no da mucho brillo pero como que si se puede alcanzar al menos en la paleta a ese ese brillito así a plateado no las demás tienen brillo de diferentes este acabados pero tienen a tienen brillo y en esta paleta no sé a qué pensarán ustedes pero yo diría que es una paleta bastante neutra realmente porque tenemos muchísimos tonos cafés a caramelo dorado es como en esa gama digamos así tenemos solamente algunos pops de color que es este rosa que llevo el día de hoy en el párpado este rosita un poquito más claro este morado que es precioso se llama cupcake que es una de las sombras que no se recomienda poner muy cerca del ojo y el lío a creo que su pareja me parece que se llama el lío me parece es un tono turquesa precioso parecido al tono de mis uñas o bueno del esmalte que llevo el día de hoy entonces este realmente no tenemos tantos pop de color es una paleta muy neutra diría yo incluyendo el glitter el glitter tampoco es muy colorido digamos así el que más me gusta por así decirlo por su tonalidad es este el liti porque es entre dorado y rosado morado digamos así pero aún así no termina siendo muy muy brillante muy muy llamativo digamos que el color y volviendo al tema de qué tonos no debemos de usar a muy cerca del ojo es el liti como yo les dije que es el el glitter luego cupcake es este tono morado precioso luego gemini el otro glitter pues es entendible el porqué digamos así o sea con cuidado se puede obviamente luego shamsa es este otro morado que usé el día de hoy y el último yugo que es este tono aunque fue muy muy oscuro pero este en la paleta no se ve tan interesante como realmente es en persona cuando suacheas al menos tiene ese halo como como uva por así decirlo no lo van a poder ver aquí en la paleta pero bueno esta es otra de las sombras que este hay que usar con cuidado ser muy cerca del ojo porque hay personas a las que pues algunas cosas algunas sombras algunos ingredientes causan a alguna irritación alguno o problema fue hablando de los ingredientes chequen en la página de anastasia a qué ingredientes contiene cada sombra porque esto es lo que viene en la caja si la tiran a la basura pues ya no tendrán esa información y la van a tener que buscar en internet en la página de anastasia y pues nada entonces este volvemos a lo que dije hace unos minutos me parece una paleta muy muy neutra digamos así pero con pops de color a que me gustan a mí este todo lo hablo desde mi perspectiva desde mi gusto digamos así lo que me gusta a mí posiblemente no les va a gustar a ustedes o funcionar a ustedes y al revés digamos así no entonces este hablando sobre la calidad de las sombras a mí me gustan mucho tanto las mates como las que tienen brillo me gusta muchísimo lo que no siempre pasa este tanto en el caso de Anastasia Beverly Hills como en el caso de algunas otras marcas las sombras a con brillo a veces no no las puedes este a aplicar muy bien con las brochas ya sea tienes que aplicar la sombra con los dedos o con una brocha húmeda y no es el caso al menos yo no he tenido este problema si las he aplicado una que dos este también con con los dedos con un o con brocha húmeda pero realmente no es necesario se aplican muy bien con brochas secas lo que a mí me gusta muchísimo realmente no tengo que estar ahí esté pensando cómo aplicar mejor digamos a las sombras se aplican presión o sea muy muy bien no las sombras amantes ni hablar una pigmentación o sea fuera de lo común por así decirlo no fuera de lo común en el sentido de Anastasia Beverly Hills sino que este es son muy muy pigmentadas esas sombras no tienen que este agarrar demasiado producto no tienen que estarle picando de hecho no sé si en internet o donde lo vi este que incluso ponen no que tienen o sea no tienen que estar picándole las sombras o sea con un este con tantito de que toquen una sombra es más que suficiente porque es mucho mucho pigmento realmente y este si van a estar picando demasiado pues se van a soltar se va a soltar el polvo digamos así alrededor va a caer encima de otras sombras así que bueno son sombras muy típicas de Anastasia Beverly Hills algunas sueltan más digamos que polvo otras menos polvo a la hora de agarrarlas con la brocha digamos así o sea algunas son más mucho más suaves que otras pero en general digamos que todas más o menos todas tienen esa característica no y este se trabaja genial se difuminan muy muy bien así que no tengo ninguna queja en cuanto a las sombras mates no igual y en cuanto a los glitter yo no soy muy amante del glitter en el sentido de que a mí me gusta verlo en los ojos de otras personas pero no no tiendo a usarlo yo no tengo muy seguido muy muy de vez en cuando por ejemplo cuando me compro una paleta con glitter pues pongo a prueba todo lo que encuentro o casi todo lo que encuentro en la paleta digamos así solamente por probar el producto no por probar a los tonos o los acabados que vienen pero no soy de esas personas que hay hoy voy a usar glitter y mañana también o sea no por varias razones porque luego primero se complica aplicar no muchas veces tienes que tener glitter glue o algo muy parecido no lo que yo he hecho no me he puesto no he usado este este glitter solo o sea de que tomas que de hecho este no es muy difícil agarrarlo o sea pones el dedo y ahí está pero no lo he aplicado así suelto por así decirlo si no lo he aplicado encima de una primer para esto digamos así y no se me ha caído durante el día ni nada por el estilo por el estilo porque yo es el agrarlo al tomar lo siento que no tiene nada así luego tiene como como gel o algo así algunos glitter digamos así y este y se pegan solitos yo no siento que sea el caso no entonces yo no se lo no se los recomiendo usar así de esa forma de que solitos mejor póngalos encima de un glitter glue o algún producto muy parecido no y este entonces como glitter pues está bien pero tampoco es algo que yo o sea me parezca necesario que yo necesite para mi día a día digamos así hay personas a las que les molesta mucho más el tema de glitter a mí no me molesta yo soy muy como que pues me da igual no está ahí o no está ahí obviamente tal vez hubiera preferido que hubieran puesto dos tonos diferentes de dos sombras metalizadas o de sombras mates en vez del glitter pero bueno las cosas como son supongo que amris es la que este decidió que quería tener un par de glitter en esta paleta no y este otro detalle que digamos que incluso creo que he escuchado en algún otro vídeo que dicen que estas dos sombras new yorker y oggi a son demasiado cercanas son demasiado aparecidas y hubiera sido mejor poner otra sombra mate u otra sombra metalizada digamos en el lugar de alguna de ellas yo creo que en la cámara deben de ver que realmente son básicamente la misma cosa o sea si se ve la diferencia pero en el ojo no la van a ver no una este esta es tal vez un poquito más cálida aunque las dos son muy cálidas es muy diferente muy difícil este a decirles cuál es la diferencia entre ellas yo diría que las dos son cálidas esta tal vez se ve un tantito más fría o un tantito más oscura pero realmente la diferencia es tan diminuta que pues no es necesario tener estas dos sombras porque amris y o anastasia decidió alguna de ellas o las dos decidieron este poner las dos sombras aquí estas dos sombras aquí no sé no este a cuál es la razón este no sé si amris y en algún momento explicó en algún lado el por qué digamos de su elección a lo no como dice no pero yo estoy de acuerdo de que no es necesario tener estas ambas tonalidades o estas dos sombras porque básicamente es la misma cosa al menos en el ojo no porque luego esté viendo en la paleta posiblemente veas la diferencia pero ya aplicado no y pues nada entonces este en general bueno estos son los detalles por así decirlo o los peros que yo le puedo encontrar las sombras a las sombras o esta paleta no estas dos sombras y los glitter que yo este no siento la necesidad de tenerlos me hubiera gustado tener a otra tonalidad metalizado u otra tonalidad a mate pero en general hablando a mí me gusta mucho esta paleta la pigmentación genial este tanto de las sombras mates como de las sombras metalizadas no se necesita buscar una herramienta en particular digamos para para poder aplicarlas o para tener que aplicarlo con los dedos lo que sea este no me molesta pero tampoco es algo que me gusta hacer no usar mis dedos para aplicar sombras en los párpados así que bueno en general me parece de muy muy buena calidad esta paleta no puedo este decir a como han sido las anteriores pero está la primera de este año se me hace muy muy buena y si estas tonalidades les gustan a ustedes si tienen mil cien pesos o casi cincuenta dólares para gastárselos este no sé por cumpleaños o por x a razón digamos así este si alguien se la puede regalar también por alguna razón digamos así en alguna ocasión pues se la pueden pedir porque realmente no creo que se repientan de esta paleta en cuanto a su a su calidad porque realmente la calidad de las sombras es muy buena y pues nada hasta aquí este vídeo hasta aquí mi reseña mis pensamientos sobre esta paleta la primera paleta de Anastasia de este año en colaboración con Amreasy la instagramer Amreasy les vuelvo a decir a mí me gusta muchísimo esta paleta me parece de muy muy buena calidad y comparándola por ejemplo con la paleta esta Riviera este me parece que las dos me parece que las dos tienen la misma calidad igual de buena son tonalidades muy novedosas son muy nuevas no pero como dice todo el mundo ya todos los colores han sido inventados realmente este solamente pues puedes buscar nuevas combinaciones por así decirlo o tratar de inventar algo nuevo algún nuevo color pero es muy muy difícil ya últimamente tal vez hace cinco o diez años no lo era pero ahora ya es muy difícil así que a más que hablar sobre las tonalidades puedo hablar sobre la calidad de estas sombras las sombras de esta paleta y me parece muy buena la calidad de ellas este tanto mates como a las que tienen brillo o metalizadas los pigmentos están bien pero no me mueven el piso digamos así y este así que pues si les gustan las tonalidades de esta paleta pues obviamente se la recomiendo solamente pues tengan cuidado a la hora de usar estas sombras porque como siempre en el caso de Anastasia Beverly Hills las sombras caen muchísimo porque tienen mucho pigmento así que no las vayan a agarrar o sea no vayan a agarrar demasiado producto pero también a la hora de difuminar o aplicar de todos modos puede caer algo de producto porque así son las sombras de Anastasia Beverly Hills es una de sus características así que les recomiendo primero hacerse el maquillaje de los ojos y luego maquillarse el rostro o si hacen maquillajes en otras personas hacerlo de esta forma pero pues no creo que se arrepientan de comprar esta paleta no creo que se arrepientan de su bueno se puedan quejar de su calidad es muy muy buena calidad solamente lo que importa es que les gusten los tonos y obviamente que puedan gastar el dinero que cuesta esta paleta porque no es nada barata así que piensen bien si la necesitan o no si la quieren si pueden pedírsela a alguien que se la regale o se la pueden auto regalar o sea piensen muy muy bien yo desde el primer día sabía que la quería tener y pues aquí está y aquí está mi reseña y mis conclusiones sobre este producto ahora es a su turno para que ustedes compartan sus opiniones sus pensamientos sobre este producto en los comentarios si ya lo tienen o si se lo compran después de ver este vídeo también espero sus comentarios después de que la hayan usado unas cuantas veces digamos esta paleta todo en los comentarios y por favor si este vídeo les pareció útil interesante compártanlo en sus redes sociales denle me gusta para que este vídeo llegue a más personas aquí en youtube síganme en mis redes sociales suscríbanse a este su canal denle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo comenten cosas bonitas y en este momento por el momento los mando muchas besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo que de seguro va a ser maquillaje no sé si este que me gusta muchísimo vamos a ver pues nada se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye